Mejor, pero no, más o menos, no más vamos ya. Nada más. Que Dios nos bendiga y nos dé salud y que no haga tanta calor. Que sea un excelente año para, digamos, para todo el mundo, casi para toda la gente. Que pase un lindo día, un hermoso día. Y bueno, que sea, para mí que sea mejor que este año que estamos presentes ahora en el 2013. La verdad que para todos y para mi familia, trabajo, que haya trabajo, que haga paz, más que nada en el mundo. La verdad que se ven tantos problemas y que, bueno, deseo para todos. Y bueno, que haya trabajo y paz. Le deseo lo mejor de la vida para mí, para mi familia. Es lo que está pidiendo. Y tantas cosas, muchas cosas. Que sea un año lindo, bueno, mejor para toda la gente, para más, como estaba la vida, cara, todo. Que se mantenga todo lo... ¿Y lo personal? Para toda la gente. ¿Y lo personal, qué es lo que pide? Que sea un año mejor, un año lindo para todos. Paz, amor y salud. Esos son los tres principales. Que haya paz, seguridad y que, bueno, que tengamos la tranquilidad de que todos necesitamos o queremos. Y bueno, paz, paz. Que el gobierno mejore las cosas. Eso no, que el gobierno mejore las cosas. En lo personal. Y en lo personal, nada, recibirme, recibirme de mi carrera. Prosperidad para todos, felicidades, trabajo. ¿Y en lo personal, qué es lo que pide? Trabajo. Que sea para todo el país lo mejor. Lo mejor. Ahora, bueno, y que haya salud, trabajo para todos. ¿En lo personal, algo especial pide? La salud. Y para toda mi familia.